Hola, bienvenidos al programa Prepárate por el ingreso a la prepa. Los temas que van a ver el día de hoy son de español. Este evento es retransmisión, por lo tanto las preguntas reto no tendrán premio alguno. Pero no te desanimes, pon mucha atención. Hola a todos y todos los compañeros que nos estamos preparando para el examen de ingreso a la prepa. El tema del día de hoy será de español. Hola, Víctor. ¿Cómo has estado? ¿En qué parte de tu guía estudió paz? ¿Tienes algunas dudas de la materia de español? ¿Qué es lo que más te ha causado trabajo? ¿Cuántas preguntas, Karina? A mí también me da mucho gusto verte y saludarte. Y sí, tengo dudas sobre la materia de español que antes no tenía. A ver, explícate. Me cuesta trabajo entenderte. Ah, pues mira. Antes de contarte mis dudas, primero quiero saludar a todas mis compañeras y compañeros que nos han estado acompañando. Te explico. Yo creía que sí aprendí a hablar español, lo cual hice desde los dos años y me daba a entender con mis papás y amigos. Eso me hacía un experto en la lengua. Pero al revisarme ya se ampliaron y multiplicaron mis dudas y me di cuenta de que hablarlo no es suficiente y entonces descubrí lo mucho que me falta por aprender esta fantástica materia. Así es. No basta solo hablar español. No podemos aprender realmente español si no leemos y escribimos. Imagínate. No podemos batear un home run si no nos paramos en el montículo. O no puedes pescar peces si no se lanza el anzuelo. O si quieres ser cantante, debes cantar. Canta en la regadera, canta para tus amigos, únete a un coro o puedes audicionar para un musical. Pero empieza ya. Te cuento. El otro día leí algo súper interesante y me gustaría contárselo a todas y todos. ¿Sabían que leer mejora cómo hablamos? Y escribir nos invita a pensar cómo convertir las ideas en palabras y oraciones. Así, poco a poco, las capacidades de expresarnos aumentan. Además, escribir y leer nos enseña y ayuda a mejorar nuestra ortografía. Ok. Tienes razón, Karina. Como dijo Oscar Wilde, no existen más de dos reglas para escribir. Tener algo que decir y decirlo. No olviden que si dejaron sus libros en la escuela o los perdieron, que espero que no, van a poder encontrarlos en la página de la Conalitec y así no hay pretexto para que no sigan estudiando, chicos. Puedes encontrar más ejercicios y actividades en tus libros de texto. Búscalos en la página de la Conalitec. No juegues, Karina. Tengo mis ojos secos de tanto ver en la pantalla del celular. Pero yo creo que mejor, prefiero que me recomiendes alguna lectura. Cualquier cosa es buena para empezar. No, Víctor. Como cualquier cosa. No es lo mismo leer una novela de aventuras, un reportaje en un periódico, el manual de instrucciones de la lavadora, un poema o una resta de cocina. Existen diferentes tipos de texto. ¿Cuál es el tipo de texto que quieres que te recomiende? La verdad, no sé cómo distinguir claramente un texto de otro. No te preocupes, Víctor, porque para esa y otras dudas nos acompañan dos maestros de español, la maestra Teresa y el maestro Julio. También nos acompaña Alfonso Acosta, intérprete de lengua de señas mexicana. Hola, maestra Teresa y maestro Julio. Gracias por acompañarnos y ayudarnos con nuestras dudas en español. Y hola, Alfonso. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Maestra Teresa, ¿nos podría orientar para poder distinguir entre diferentes tipos de texto? ¿Qué es lo primero que debe de tener un texto? Hola. Es un gusto saludarles y poderlos apoyar en su examen. Bien. Contestando a tu pregunta, te diré que lo primero que debe tener un texto es una intención comunicativa. Es decir, el propósito o finalidad que quiere conseguirse por medio de su contenido y que va a ser enviado al lector. Entonces, ¿un texto puede ser desde una novela, un ensayo, un mando de instrucciones, un reclamo, un discurso, o hasta los recados que me deja mi mamá o las notas que comparto con mis compañeras y compañeros a mitad de clase? Exacto, Karina. Cuando se pretende transmitir un mensaje por medio de un texto, éste debe tener ciertas características, dependiendo del objetivo que tenga. Por ejemplo, si pretendemos conocer, convencer, definir, explicar o solamente informar, la estructura y características del texto cambiarán para conseguir su propósito. Es por esta razón que tenemos diversos tipos de texto. No se preocupen, chicos, si ustedes tienen la misma duda que yo. Lo importante es preguntar para que no se queden con ninguna duda. Escriban en el chat todas sus preguntas de español para que la maestra Teresa y el maestro Julio no se apoyen a responder todas sus dudas. Maestra, con todo ese tiempo encerrada, no me ha quedado más que apoyar a mi mamá con el cuidado de sus plantas. Sí, últimamente he tenido problemas con una planta en específico. Por eso, me puse a leer un libro que habla sobre esa especie y me surgió la duda sobre qué tipo de texto es. ¿Podría ayudarme a identificarlo? Claro, muéstramelo. Analicemos. Lee con atención el siguiente texto y elige la respuesta correcta. Las cactáceas son plantas de la familia de las suculentas. Son originarias de América, pero también se encuentran en África y Madagascar. Son de tamaño mediano, grande o pequeño. En su interior contienen gran caudal de sábila como reserva de líquido, dado que son plantas que se encuentran en climas desérticos o secos. Excelente. Está muy interesante el texto que encontraste. Vamos a analizarlo. Les invito a mis amigos que nos están viendo que también tomen lápiz y papel e intenten encontrar qué tipo de texto es. Debo decirles que es muy interesante ver que cada uno de los textos a veces su propio nombre nos da tips para poder identificar. Vamos a empezar. Primera opción, texto narrativo. Como su nombre lo dice, se trata de contar algo, de decirnos algo, de narrar algo. En este caso, no lo tenemos. Por lo tanto, descartado. Texto poético. No es un poema, no utiliza metáforas, no utiliza muy lenguaje bello. Entonces, también lo descartamos. Texto dialogado. El texto dialogado es cuando intervienen dos o más personajes que platican o conversan. Entonces, también lo eliminamos. Y finalmente, el texto descriptivo. Es probable que sea un texto descriptivo. Efectivamente, este es un caso de texto descriptivo. Pero si les parece, vamos a hablar un poquito más de los diferentes tipos de texto para recordar lo que vieron en sus clases de español. Texto descriptivo. Es el texto en el cual se usan detalles para hacer una representación escrita de algo. Se da información valiosa para que el receptor se haga una idea clara de lo que se está describiendo. Algunos ejemplos de textos descriptivos son los anuncios publicitarios, el currículum y el retrato. Vamos a ver un ejemplo. Es una mujer joven, de estatura mediana, aproximadamente unos 60 metros de altura. Figura esbelta, cabello largo y quebrado, castaño cobrizo. La cara es afilada, su tez es blanca, ojos de color miel, su mirada es infantil e ingenua, labios delgados y teñidos de rojo brillante. Chicos, ¿se imaginaron el aspecto de la joven por la descripción? Sí, maestra. De hecho, se parece mucho por la descripción a mi amiga Sam. Es más, por un momento pensé hasta que estaba hablando de ella. ¿En serio, Víctor? Qué curioso. Yo también pensé que se refería a mi mejor amiga. Sin embargo, hay pequeños detalles que pueden hacer la diferencia entre la descripción de una persona y otra. Efectivamente, por eso es tan importante anotarlos en las descripciones. Vamos a continuar, si les parece, con otro tipo de texto. Ahora analizaremos el texto narrativo. Como su nombre ya lo dice, el texto narrativo pretende contar una historia o narrar algún acontecimiento. Se caracteriza por la figura de un narrador que puede o no aparecer en la historia. Existen muchos ejemplos. Aquí tenemos algunos. Karina, ¿conoces algún ejemplo de texto narrativo? Sí. Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, que leí el año pasado por recomendación de mi papá. ¡Ay, excelente libro! Es un muy buen ejemplo. Yo acabo de leer Memorias de un amigo imaginario. Es un texto narrativo. Es un texto narrativo muy interesante que les recomiendo a todos ustedes. Les voy a mostrar el inicio para motivarlos a que lo lean. Dice así. Les voy a contar lo que sé. Me llamo Budo. Hace cinco años que estoy en el mundo. Cinco años es mucho tiempo para alguien como yo. Fue Max quien me puso ese nombre. Max es el único ser humano que puede verme. Los padres de Max dicen que soy un amigo imaginario. Me gusta mucho la maestra de Max, la señorita Goss. No me gusta la otra maestra de Max, la señorita Peterson. No soy un ser imaginario. ¿Qué les parece? Está muy padre, maestra. Sí, ¿verdad? Pues vamos a seguir. Tenemos también otro tipo de texto que es el texto dialogado. En él, como ya les había comentado, intervienen dos o más personajes que van comentando y alternando en una plática. Lo más común son las obras de teatro. Víctor, ¿tienes alguna duda? No, hasta ahorita. A ver, déjenme ver. Por ejemplo, si yo escribiera lo que estamos platicando, ¿estaría creando un texto dialogado? Claro que sí, sería un texto entre tú, Karina y yo. Pero lo importante es que no olvides poner un guión al inicio de cada uno de los personajes para señalar su participación. Este es un ejemplo. Aquí tenemos a Jaimito y a la maestra que están platicando. Si ustedes observan, al principio de cada uno de la intervención de los personajes, tenemos un guión. Esto nos ayuda a reconocer ese tipo de texto. Finalmente, les presentaré lo que llamamos texto poético, que responde a la pregunta, ¿qué sentimientos se expresa? La poesía es un escrito en prosa o en verso. Se caracteriza por expresar ideas y sentimientos de un modo estético y bello. Despierta emociones. Chicos, ¿conocen algún tipo de texto poético? Yo sí, maestra. Espérenme, ahorita se lo digo. Solo déjenme acordarme cómo va. Dice, por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te daría por un beso. ¡Guau, Víctor! ¡Quien te vea tan romántico! ¿Diciendo un poema de Becker? Sí, justo es de Becker. Te contaré, Karina, que un día una chica, no diré su nombre, me lo dijo al oído muy románticamente. ¡Ajá! Ese es un muy buen uso para un poema. Les voy a mostrar un poema que a mí me gusta mucho. Es una grabación de un poema de mi amiga Julieta Campos. Seguramente ustedes la recordarán porque ella estuvo aquí con nosotros. ¡Guau, Víctor! ¡Vamos! Caminos de adoquín y de piedra. Está muy bonito, maestra. Qué gusto escuchar de nuevo a la maestra Julieta. Ahora, ¿podríamos ver un resumen de los tipos de texto? ¡Claro! Con mucho gusto. Recuerda, los textos tienen una intención comunicativa específica y una estructura particular Para reconocerlos podemos hacernos ciertas preguntas Texto narrativo, ¿qué sucedió? Texto descriptivo, ¿cómo es? Texto dialogado, ¿qué dicen? Texto poético, ¿qué sentimiento expresan? Texto narrativo, ¿qué sentimiento expresa? ¿Cómo ves, Víctor? Pues, veamos, todo es muy interesante, la verdad Y, entonces, ¿qué sería más fácil, maestra? ¿Identificar un texto o escribirlo? Bueno, es una pregunta complicada Identificar un texto es un muy buen logro Escribir un texto requiere de una preparación y conocimientos del español mucho más sólidos Ok Todo esto es muy interesante Ahora estoy bastante motivado por empezar a leer y dejar de posponer mi propósito de hacer de la lectura un hábito Yo digo que me recomienden en el chat un libro que les haya gustado Y más tarde comparto con ustedes todas sus recomendaciones Les recuerdo darle like a la página de la Escuela en Casa, compartirla y comentar Para que cuando hagamos más transmisiones sean los primeros en recibir la notificación Así que chicos, no olviden darnos like, compartirnos Vamos a llegar a más gente gracias a ustedes Maestra, tengo una duda En nuestro examen veremos fragmentos de un texto para identificarlo O podrían ser las preguntas de otra manera Puede ser que te den las características Y pedirte que identifiques el tipo de texto al cual se refiere Vamos a ver un ejemplo Analicemos Elige la opción que contenga la respuesta correcta Tipo de texto que transmite emociones Preferentemente por medio de formas bellas y elaboradas Despertando el interés del lector y provocando una sensación placentera Como ustedes observan, aquí nos están dando una definición de un tipo de texto Pero ustedes ya saben de cuál se trata Puesto que acabamos de revisarlo Chicos, ¿saben de cuál texto estamos hablando? Sí maestra, es un texto poético Efectivamente Karina, muy bien Bueno, les propongo que revisemos algo más acerca del texto poético Aquí tenemos la respuesta que es el tipo A Bien, lo primero que debemos saber es que el texto poético está escrito de una manera diferente Por versos Cada verso es un renglón Aquí tenemos un ejemplo No te rindas que la vida es eso Continuar el viaje Perseguir tus sueños Destrabar el tiempo Correr los escombros Y destapar el cielo Si observan, en este pequeño poema Tenemos seis versos Y algo que también es muy importante Es que los versos van a formar estrofas En este caso, este otro ejemplo también de Mario Benedetti Tenemos cuatro versos en una estrofa Lo mío fue un acto de justicia Te robé un beso Porque tú llevabas meses robándome el sueño ¿Tienen alguna duda sobre cómo se escriben los versos? Sí, maestra Solo recuerdo que se escriben versos Y el conjunto de estos versos conforman la estrofa Exactamente A continuación veremos también Que los poemas tienen lo que llamamos rima La rima es cuando las letras finales de los versos Coinciden a partir de la vocal acentuada o tónica Tenemos en este caso un ejemplo de rima consonante Sin conocerte por años, te he buscado Sin conocerte por años, te he añorado Aquí observen que los primeros dos versos Tienen la misma terminación, ado Sin conocerte por años, busqué tu ternura Sin conocerte por años, busqué tu locura El verso 3 y el verso 4 también coinciden completamente Tenemos otro tipo de rima La rima asonante Brindo por nuestra amistad Valga esta amistad que yo te tengo Para brindar por un futuro juntos Ay, aquí no coinciden Si se fijan, tenemos engo y ungos Ah, bien La rima asonante es solamente en donde coinciden las vocales Pero en este caso, el autor de este poema Alternó las rimas Entonces, si observan, el verso 1 coincide con el verso 3 Tengo y tiempo Y el verso 2 coincide con el verso 4 Y entonces ya tenemos lo que llamamos rima asonante Y otro tipo de rima más es la libre La rima libre es aquella en la que no van a coincidir Ni las vocales, ni las consonantes Eres la compañía de quien hablo De pronto a solas Te forman las palabras que salen del silencio Y del tanque de sueños en que me ahogo Libre hasta despertar ¿Cómo ven chicos? ¿Les parece interesante? Sí maestra, es muy interesante y complejo Y por ejemplo Yo creo que tenemos ya algunas preguntas Aquí en el chat Vamos a ver, vamos a ver Qué, qué, qué preguntas hay Aquí dice Edgar Lechuga Vi en mi libro de texto Un ejemplo de los textos funcionales ¿Qué son? Bueno Los textos funcionales Guían al lector del mensaje En la ejecución de una acción concreta La función del lenguaje Que predomina en ese tipo de textos Es la apelativa A través de ella El emisor procura influir En la conducta o actitud Del receptor O crear una necesidad inexistente Algunos ejemplos de textos funcionales Son las recetas de cocina Los manuales de instrucciones Las notas informativas Y mucho ojo Las instrucciones De un examen escrito Ok Y también pregunta aquí Este Damián Pérez A mí me gustaría estudiar traducción ¿Voy a hacer uso de la gramática Al momento de traducir diversos libros En otros idiomas al español? Me temo que sí El español es una lengua muy flexible En su estructura A diferencia de otros idiomas En los que siempre se escribe El sujeto El verbo Y el predicado En el español Podemos iniciar por el verbo Por un modificador Incluso obviar el verbo O el sujeto Esto lo hace muy complejo Y para poder hacer una muy buena traducción Necesitamos tener muy claro Cuál es toda la estructura del español Por lo tanto Es importante que estudiemos mucho Pero no se desanimen La carrera de traductor Puede ser una excelente opción Para su futuro Qué bueno que estás escogiendo esa carrera amigo También dice aquí una tercera pregunta ¿Cuántas palabras aproximadamente Puedo tener en mi vocabulario? ¿O cómo puedo ampliarlo? ¿Qué pregunta tan interesante? Según la Real Academia Española Existen 88 mil palabras en español ¿Se imaginan poderlas utilizar todas? Sin embargo El español se ha fortalecido además Con otros tipos de idiomas Y con otras palabras Por ejemplo En el inglés El árabe El italiano El francés Han aportado palabras Que ahora enriquecen nuestro idioma Lo mismo ocurre con las lenguas indígenas Como el maya El náhuatl Los invito a que escriban en el chat Todas estas palabras Que ustedes conozcan Que vengan de otros idiomas Pero ¿Qué creen? Aquí viene la parte triste Una persona normal Solamente utiliza mil palabras En su vida Y lo peor de todo Es que los jóvenes Solamente unas 250 Esto se debe A que en lugar de utilizar Sinónimos, antónimos O leer mucho Para enriquecer nuestro vocabulario Nos ha dado por utilizar Una sola palabra Para decir muchas cosas Por ejemplo Chido Chido que puede ser Bonito, agradable Bueno, está bien Me parece Seguramente ustedes conocen Más significados Karina Víctor ¿Cuántas palabras Creen conocer? Yo la verdad maestra No creo que muchas Pues me imagino ¿Y cuenta como palabra? Y es una letra Guau Bueno, después de estas preguntas Tan interesantes Yo creo que estamos listas Y listos Para nuestra primer pregunta reto Recuerden que la dinámica De las preguntas reto Cambió un poco Pero les recordaré en un rato Los cambios que hubo Estén atentas y atentos Terminando la pregunta Vamos a leer Qué opciones nos dieron Así que Póngalas en el chat Chicos Sin problemas Nosotros las leeremos Tipo de rima del siguiente poema Lo mío fue un acto de justicia Te robé un beso Porque tú llevabas meses Robándome el sueño Mario Benedetti Ok, ok, ok Ya estamos de vuelta Y aquí leí que alguien nos puso pizza Que alguien nos puso almohada Gaby Ape puso boulevard Ok Siento que son buenas Ok Muy bien Excelente Pero maestra En esta sesión hemos recordado Muchos contenidos Pero el análisis gramatical Siempre se me ha dificultado Le puedo mostrar un reactivo Claro Con mucho gusto Analicemos Realice el análisis gramatical Del siguiente enunciado Enrique compró una bolsa Para su mamá En la tienda de regalos Esta cuestión Que nos plantea Víctor Fíjense Nos están pidiendo Muchísimas cosas Yo les recomiendo algo Este es un tip Lo primero que deben localizar Es el verbo Eso les va a ayudar A encontrar las demás estructuras De un enunciado Vamos a empezar El sujeto Enrique El núcleo del sujeto En este caso Enrique Predicado Todo lo demás Que no seas un sujeto Compró una bolsa Para su mamá En la tienda de regalos Núcleo del predicado Siempre será un verbo Objeto directo Objeto directo Que compró Una bolsa Objeto indirecto Para quién Para su mamá Modificador circunstancial En la tienda de regalos Vamos a ver otro ejemplo Los alumnos de tercero de secundaria Estudian para ingresar a la prepa En este caso Si observan El sujeto es mucho más grande Los alumnos de tercero de secundaria Pero el núcleo del sujeto Es alumnos El verbo Estudian Que también forma parte del predicado Por lo tanto Todo el predicado Es estudian para ingresar a la prepa En este caso El modificador Es para ingresar a la prepa Vamos a analizar Muy rápidamente Los complementos Que tienen también los enunciados Complemento directo Objeto directo Recibe la acción del verbo El otro día fui a ver ¿A quién? A Manuel Al hospital El profesor escribió ¿Qué? Una nota Para su mamá Complemento indirecto Objeto indirecto Indica al beneficiario Desinatario De la acción del verbo Lorena Elabora Composta ¿Para qué? Para sus plantas Israel escribió Un poema ¿A quién? A Elena Y finalmente Los modificadores O complementos circunstanciales Indican las circunstancias En las que se realiza La acción del verbo Existen cuatro tipos de ellos De lugar De tiempo De modo Y de cantidad Su hijo juega En el jardín Aquí nos está indicando El lugar donde se realiza La acción Puede ser en el jardín En la alberca En la calle En su casa En su cuarto Vino ayer Su primo Iván Tiempo Como su nombre lo dice Nos indica En qué momento ocurrió Ayer Hoy Mañana Temprano Realizó el trabajo Muy lentamente Circunstancial de modo Aquí Es muy lentamente Pero pudo haber sido Muy rápidamente Con flojera En fin Podríamos poner Muchos más Y finalmente El de cantidad Piensa en su novio Mucho Piensa poco En su novio Pudiera ser ¿Verdad? Como ven Espero que esta explicación Les haya recordado Sus conocimientos De español Maestra El lucro del sujeto Siempre es un sustantivo Puede ser Pero también Puede ser Un pronombre O una construcción nominal Ok Muchas gracias Maestra Exacto Muchísimas gracias Maestra Es súper interesante Este tema Claro que sí Recuerden Como ya vimos El español Es muy rico Tiene muchísimas palabras Que yo les invito A que vayamos Explorando Todos los días Y las vayamos Incorporando En nuestro vocabulario De nuevo De nuevo Muchas gracias Y pongan Atención A nuestra siguiente Pregunta reto Ya fueron por papel Y lápiz Recuerden No poner sus respuestas A las preguntas reto En el chat Ya que se les pueden copiar Mejor esperen En la publicación Que haremos En la página de Facebook Más al ratito Así que Entonces Allá va La siguiente pregunta reto Identifica el sujeto Del siguiente Enunciado Admirativo Jamás Escuchaste Las instrucciones Del profesor Muchas gracias Maestra Teresa Un gusto Y ahora me gustaría Invitar al maestro Julio Para que nos ayude Con la siguiente pregunta ¿Cuál es la diferencia De tradición literaria? Claro Bueno Los cuentos de tradición oral Tienen su origen En los mitos Y en las leyendas Se trata De una narración De una narración breve En prosa Y de hechos ficticios En cambio Un cuento literario Es breve Y cuenta Con un narrador Que lo lleva A desarrollar Un conflicto central Los cuales Conducen A un desarrollo Final O desenlace Mientras que En los cuentos De tradición oral Van cambiando De acuerdo Al A las condiciones De quien lo cuenta Y el cuento literario Pues realmente Se mantiene original Aunque tenga Distintas versiones Ok Muchas gracias maestro Bueno Si el cuento Es una narración breve ¿Podría compartir Uno con nosotros? Claro que sí Recuerda Cuento Texto narrativo breve Con pocos personajes Y desenlace rápido Estructura del cuento Inicio Nudo Y desenlace Inicio Se presentan los personajes Y sus propósitos Nudo Parte donde se presenta El conflicto Desenlace Parte donde se da El clímax Y la solución Del problema Los cuentos Son textos En los que predomina La trama narrativa Porque presentan Una serie de acciones Que suceden Unas a otras En un tiempo establecido Una relación De causa Efecto Eso significa Que un hecho Ocurre como consecuencia De la anterior Entonces decimos Que las características Del cuento Su estructura central Está vinculada A un protagonista Es ficticio Y existen Uno o varios Personajes clave Que son esenciales Para que el protagonista Pueda superar Sus pruebas El cuento Que veremos Se llama El almohadón De plumas Forma parte De los cuentos De amor De locura Y de muerte Del escritor uruguayo Horacio Quiroga Estaban recién casados Su luna de miel Fue un poco terrorífica Alicia Era una chica rubia Angelical Y muy tímida Pero a la vez Encantadora Su esposo Jordán Tenía Un carácter Muy fuerte Ella sentía Mucho amor Por él Pero a la vez Le tenía miedo Él La amaba Sin límites Aunque Nunca se lo dijo Casi alrededor De tres meses Fueron muy felices Empezando a vivir Juntos Como esposos Ella Hubiera querido Que él No fuera Tan severo Ella quería Demostrarle Amor Y ser Expresiva Pero la forma De ser De su esposo La reprimía De alguna manera Siempre Donde era su nuevo hogar Tenía mucho que ver En cómo ella Se sentía La parte trasera De su casa Era siempre Silenciosa A su vez Daba la impresión De que fuera Un palacio Ya que estaba Rodeada De estatuas Las paredes Blancas Dentro de la casa No tenían Ni una grieta Y siempre Estaban muy frías Cuando pasaba De una habitación A otra Cada paso Retumbaba En eco Dando la sensación De que estuviera Abandonada Dentro de esa casa Alicia vivía Su historia De amor De manera Muy extraña Prefería Estar dormida Siempre Hasta que su esposo Regresara De noche Normalmente No se sentía Bien Adelgazó Mucho Ya que tuvo Un poco De gripe Que se acrecentaba Todos los días Una tarde Su esposo La convenció De salir De salir Al jardín Su mirada Estaba Muy insípida Sin emoción Mientras Observaba Extrañada Todo a su alrededor Jordán Jordán acarició La cabeza De Alicia En el jardín Y ella Rompió En llanto Y cada vez Lloraba Más Intensamente Por rato Se calmaba Abrazando A su esposo Sin moverse Ni decir Una palabra Esa fue La única vez Que ella Logró Estar Fuera De cama Luego De allí Se desvaneció Más Y más Ante Temperaturas Muy altas El esposo Llamó A un médico Para que La atendiera Y desde ese momento Le mandó Reposo Absoluto Aún Sin descubrir El motivo De su enfermedad Hacia el fin De semana Se veía Peor Pensaron Que estaban Ante una Anemia Muy fuerte El médico Le dijo A Jordán Que no tenía Ninguna esperanza De recuperarse Porque día A día Empeoraba Jordán Desesperado Solicitó Otra opinión Médica Ya que No se resignaba A ver a su esposa Morir Al otro día Alicia Seguía Peor Hubo Consulta Nuevamente Y se Verificó Una Anemia Oculta De avance Rápido Completamente Inexplicable Se Descartaron Desde Problemas Anatómicos Hasta Depresión Jordán Jordán Desesperado Paseaba Sin cesar De un Extremo A otro De la Sala La Alfombra Ahogaba Sus Pasos A ratos Entraba En el Dormitorio Y la Veía Fijamente Tratando De Descifrar Lo que Le Sucedía Pronto Alicia Comenzó A Tener Alucinaciones La Joven Con Los Ojos Desmesuradamente Abiertos No Hacía Sino Mirar A Uno Y Otro Lado El Respaldo De Su Cama Al Rato Abrió La Boca Para Gritar Y Su Nariz Y Labios Se Llenaron De Sudor Soy Yo Alicia Soy Yo Alicia Miró A Su Esposo Con Extravío Miró Nuevamente La Cabecera De Su Cama Y Volvió A Mirar A Jordán Después De Largo Rato De Dramática Confrontación Se Serenó Los Médicos Volvieron Inútilmente Había Allí Delante De Ellos Una Vida Que Se Extinguía Día A Día Hora Ahora Sin Saber Absolutamente Cómo El Médico Dio Su Reporte La Vida De Alicia Se Va Apagando En Su Delirio En Su Delirio De Anemia Se Agrava De Tarde Pero Mejora Siempre En Las Primeras Horas Durante El Día No Avanza Su Enfermedad Pero Cada Mañana Amanece Pálida Parece Que Únicamente De Noche Se Le Va La Vida Apenas Tiene Fuerzas Para Mover La Cabeza No Permite Que Le Toquen La Cama Ni Que Le Arreglen El Almohadón Perdió Luego El Conocimiento Los Dos Días Finales Deliró Sin Cesar Ante La Desesperación De Jordán Finalmente Murió La Sirvienta Entró Después Para Arreglar La Cama Ya Sin El Cuerpo De Alicia Miró Un Rato Extrañar El Almohadón De Plumas Le Pareció Que Algo Muy Pesado Y Con Movimiento Torpe Estaba Dentro De La Almohada Dichos Con Frecuencia Podemos Encontrar En Almohadas De Plumas Señor Llamó A Jordán En Voz Baja En El Almohadón Hay Manchas Que Parecen De Sangre Jordán Se Acercó Rápidamente Efectivamente Sobre La Funda A Ambos Lados Del Hueco Que Había Dejado La Cabeza De Alicia Se Veían Manchitas Oscuras Parecen Picaduras Murmuró La Sirvienta Después De Un Rato De Inmóvil Observación Levántela A La Luz Le Dijo Jordán La Sirvienta La Levantó Pero Enseguida La Dejó Caer Y Se Quedó Mirando A Aquel Lívida Y Temblando Sin Saber Por Qué Jordán Sintió Que Los Cabellos Celerizaban Jordán Levantó Extraordinariamente Levantó Extraordinariamente Aquello Que Pesaba Salieron Con Él Y Sobre La Mesa Del Comedor Jordán Cortó Funda Y Envoltura De Un Tajo Las Plumas Superiores Volaron Y La Sirvienta Dio Un Gruito De Horror Con Toda La Boca Abierta Levantando Las Manos Crispadas A La Cabeza Sobre El Fondo Entre Las Plumas Moviendo Lentamente Las Patas Velludas Había Un Animal Monstruoso Una Bola Viviente Y Viscosa Estaba Tan Hinchado Que Apenas Se Le Pronunciaba La Boca Dentro De La Moada Residía Un Bicho Escalofriante Quien Succionó La Sangre De Alicia Hasta El Punto De Matarla Noche A Noche Desde Que Alicia Había Caído En Cama Había Aplicado Sigilosamente Su Boca Su Trompa Mejor Dicho A Las Sienes De Aquella Chupándole La Sangre La Picadura Era Casi Imperceptible Si Si se Hubiera Cambiado El Almohadón Había Impedido Sin duda El Desarrollo Del Insecto Pero Desde que La Joven No Pudo Moverse La Succión Fue Vertiginosa En Cinco Días En Cinco Noches Había Vaciado A Alicia ¿Qué les pareció? A mí me gustó Mucho Yo sí Tengo Una Pregunta Claro Que Podría Decirme ¿Cómo Se Clasifica El Cuento Que Acabamos De Leer? Bueno Este Cuento Se Clasifica Como Una Historia De Ficción Por Realidad Fantástica Ya Que En Él Encontramos Varios Elementos Una Que Alucía Sufre Una Enfermedad Que Va Empeorando Día A Día Hasta Que Muere Y Por El Otro Pues Su Esposo Jordán Que Pues No Encuentra La Solución Y Pues El Cuento Nos Lleva A Una A Explicación Racional Que Justifica Los Hechos Acontecidos Ok Muchas Gracias Maestro Víctor Hay Algunas Preguntas Del Cuento En El Chat Claro Que Sí Aquí Tenemos Una Que Dice ¿Qué Tipo De Narrador Cuenta El Almohadón De Plumas? Bueno Es Un Narrador Omnisciente Ya Que Es Aquel Que Ve Todo Por Encima De Los Personajes Y Conoce Todo Lo Que Sucede Describiendo Y Relatando Aquello Que Cada Uno De Los Personajes Piensa Y Y Hace Ok Tenemos Otra Que También Nos Preguntan ¿Cuál Es El Mensaje Del Cuento El Almohadón De Plumas? Pues Bueno El Mensaje Es Fatalista Ya Que Este Se Relaciona Con Como Los Fenómenos De Nuestro Entorno Afectan De Forma Directa A La Vida De Nosotros Como Seres Humanos El Horror El Dolor Y La Muerte Son Los Temas Principales Ok Y Una Última Pregunta Dice Nos Podría Recomendar Algún Otro Cuento De Ese Mismo Autor Bien Aquí En La En Esta Recopilación De Cuentos De Amor Locura Y Muerte Tenemos El Cuento De La Gallina Degollada También Muy Interesante Ok Maestro Escuché Por Ahí Que Nos Tenía Una Sorpresa Pues Si Hay Un Cuento Que Es El Cuento Más Corto Que Yo Conozco No Se Si Nuestros Amigos Conozcan Algún Otro Y Nos Envíen Posteriormente Eh No Se Si Estás Preparada Para 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 Escucharlo Este Karina Si Maestro Claro Que Bueno Permíteme Entonces El Cuento Es Del Autor Guatemala Augusto Monterroso Y Se Titula El Dinosaurio Y Dice Así Cuando Despertó El Dinosaurio Todavía Estaba Allí Es Todo Karina Guau Que Pequeño Gran Cuento Muchas Gracias Maestro Julio A Ustedes Muchísimas Gracias Maestro Julio Ahora Si Chicas Chicos Vamos Con La Tercer Y Última Pregunta Reto ¿Por Qué La Enfermedad De Alicia No Avanzaba Durante El Día Ahora Si Muchas Gracias Por Estar Con Nosotros El Día De Hoy Chicos Estoy Seguro Que Los Temas No Serán De Gran Ayuda Recuerden Hablar Es Recuerden Que Hablar Español No Nos Hace Expertos Así Es También Muchas Gracias A los Maestros Teresa Y Julio Fue Un Gusto Trabajar Con Ustedes Les Deseo Muchísimo Éxito En Su Examen Y Recuerden Con Constancia Y Tenacidad Se Obtiene Todo Lo Que Se Desea La Palabra Imposible No Existe Hasta Luego Muchas Gracias Por la Invitación Y Estamos Para Ayudarles ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Y más dudas? No te Preocupes En el Centro De Apoyo Pedológico A Distancia Hay un Profesor Listo Para Resolverlas Solo Llama Al 55 41 72 04 13 Y Para Preescolar Marca 1 Primaria Marca 2 Y Secundaria Marca 3 Chicos Y Chicas Muchas Gracias Por Acompañarnos Los Esperamos El Día 10 De Marzo Nuevamente A Las 5 De La Tarde Para Los Temas Relacionados Con La Asignatura De Física Por Saludos A La Escuela Alta Pecali 330 Secundaria Menegino Galeana 225 Muchas Gracias Chicos Espero Que Les Esté Gustando